El pasado martes Juana salía en libertad provisional tras declarar ante un juez de guardia que no es el que lleva a la investigación por los presuntos delitos de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad. Juana. Ayer, la titular del juzgado de instrucción número 2, encargada de esta investigación, se incorporó a su puesto de trabajo y, tras revisar toda la documentación, emitió un auto, en el que ordena a Juana que entregue a sus dos hijos al padre el próximo lunes a las cinco de la tarde en un punto de encuentro familiar. La jueza le advierte de que, si no entrega a los menores, tomará las medidas cautelares necesarias y que correspondan a la gravedad de los hechos. Además, tendrán que comparecer en el juzgado los padres y hermanos de Juana Rivas para esclarecer su participación en los hechos. La jueza también cita a declarar como investigadas a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena y a la psicóloga, Francisca Granados y María Teresa Sanz, se enfrentan a un presunto delito de inducción a la sustracción de menores. Esta mañana, dos agentes de la Guardia Civil se personaban en el Centro de la Mujer de Maracena para entregar personalmente la citación, aunque hoy el centro permanece prácticamente vacío.